Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. San Pablo expresa perfectamente el conflicto que vivimos cada día entre el bien que queremos hacer y las tentaciones y debilidades que nos hacen obrar mal. Por eso nos exhorta a no apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Dejemos lugar al Espíritu de Dios que Él obre en cada uno de nosotros. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con Jesús en el altar nos ponemos cada día porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser granos de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza en la cosecha. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, iniciamos nuestra eucaristía. Nos reconocemos siempre pecadores ante el Señor y por eso humildemente le pedimos perdón. Perdón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Oración Dios Todopoderoso y Eterno Concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad Y servirte con un corazón sincero Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Sé que nada bueno hay en mí Es decir, en mi carne En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance Pero no el realizarlo Y así no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero Pero cuando hago lo que no quiero No soy yo quien lo hace Sino el pecado que reside en mí De esa manera Vengo a descubrir esta ley Queriendo hacer el bien Se me presenta el mal Porque de acuerdo con el hombre interior Me complazco en la ley de Dios Pero observo que hay en mis miembros Otra ley que lucha contra la ley de mi razón Y me ata a la ley del pecado Que está en mis miembros Hay de mí ¿Quién podrá librarme de este cuerpo Que me lleva a la muerte? Gracias a Dios Por Jesucristo nuestro Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Enseñame tus mandamientos Señor Enseñame tus mandamientos Señor Enseñame la discreción y la sabiduría Porque confío en tus mandamientos Tú eres bueno y haces el bien Enseñame tus mandamientos Enseñame tus mandamientos Señor Que tu misericordia me consuele De acuerdo con la promesa que me hiciste Que llegue hasta mí tu compasión Y viviré Porque tu ley es toda mi alegría Enseñame tus mandamientos Señor Nunca me olvidaré de tus preceptos Por medio de ellos me has dado la vida Sálvame Porque yo te pertenezco Y busco tus preceptos Enseñame tus mandamientos Señor Enseñame tus mandamientos Señor Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a la multitud Cuando ven que una nube se levanta en occidente Ustedes dicen enseguida Que va a llover Y así sucede Y cuando sopla viento del sur Dicen que hará calor Y así sucede Hipócritas Ustedes saben discernir El aspecto de la tierra Y del cielo ¿Cómo entonces no saben discernir El tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos Lo que es justo? Cuando vas con tu adversario A presentarte ante el magistrado Trata de llegar a un acuerdo Con él en el camino No sea que el adversario Te lleve ante el juez Y el juez te entrega al guardia Y este te ponga en la cárcel Te aseguro Que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado El último centavo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Que interesante verdad Esta palabra del Señor Jesús Aquí nos está Exhortando a mirar las cosas Con mucha atención Y allí es Porque dice Ustedes son capos Para mirar las cosas Así las cosas pasajeras Las cosas del mundo Las cosas así Superficiales Pero dice Las cosas más importantes Y las cosas que verdaderamente Les conviene a ustedes Péate Umiá Péate ¿Por qué? Sobre el sentido de la vida Sobre cómo tenemos que caminar Cómo tenemos que trabajar Justamente queridos amigos En mi experiencia ¿Verdad? Sobre todo Del trabajo con los jóvenes Más de 34 años Trabajando con los jóvenes Escuchando a los jóvenes Tanto en colegios Grupos juveniles Retiro De todo un poco De todo un poco Y con muchas clases Jóvenes también Él a Paraguayomín Te la lleva Por todas partes Argentina Brasil Italia Alemania Israel Por todas partes ¿Verdad? Es en duda Juventud La mentalidad ¿Verdad? Es una cosa muy interesante ¿Verdad? Pero justamente aquí Cuando está diciendo Ustedes tienen que ir A lo esencial Y lo fundamental Algunas veces Nos quedamos Con las cosas Muy superficiales Y nos llegamos A encontrar Como dicen En hebreo ¿Verdad? El zafón El norte Y todos ustedes Se quedan Las cosas superficiales Cuando ven Una nube Dice que se levanta En occidente Dicen Enseguida va a llover Y así sucede Cuando ven Que sopla el viento Bueno Y andé A ver Y viento azul Está la La acuay A ver Y andé La roja Bueno Estamos En el hemisferio Norte ¿Verdad? Bueno Hipócritas Ustedes saben Discernir El aspecto De la tierra Y del cielo ¿Cómo entonces No saben Discernir El tiempo Presente? Va Esa picolanda Peye Esa cuaya Que si ustedes No son personas Buenas No son personas Dedicadas Personas Honestas Personas Que viven La caridad Que viven La solidaridad Esa picolanda Peye Esa cuaya Que es lo único Que nos va a llevar Al bien De toda la comunidad Vivir la justicia Por ejemplo ¿Cómo que vos No te das cuenta Que si vos sos Un juez Injusto Es decir No sé si Como dice Mesari O Mesari Me vende La plata Como quieras Entonces Peor Y vende La situación Entonces Ya va Y pata Ya va Y pa Y pa Y pa Y pa Porque Y porque Justamente Estamos haciendo Los erróneos Y entonces El señor Nos dice O sea Él no entiende El señor No entiende Cómo Es que nosotros No podemos Discernir Estas cosas O si no Ah Ahora Esa es una pregunta Medio retórica También Va a ser Pero ahora Te está diciendo Ah El asunto Es que Entonces Entonces Claro Porque Tienes poder Porque Eso que Vos firmaste Ahí Que esto Es aquello Etcétera Etcétera Y ya vienen Todas las Consecuencias Y las derivaciones Verdad De este Evangelio ¿Por qué No juzgan Ustedes Mismos Lo que es Justo ¿Por qué No son Capaces ¿Por qué Ustedes No son Capaces De juzgar Lo que es Justo Y entonces Después Comienza a ponerte Aquí un ejemplo Tan sencillo ¿Verdad? Cuando vas con tu adversario A presentarte Ante un magistrado Trata de llegar A un acuerdo Con él En el camino Busca la justicia Busca entonces Lo que es la honestidad Trata entonces De buscar A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y no entonces Hacer las cosas Equivocadas De una manera Que simplemente Yo me quiera Beneficiar De algo ¿Verdad? O yo me quiera Beneficiar De la misma Comunidad Procura entrar Entonces En lo profundo En lo elemental Procura entrar Entonces Aquello que nos va A ayudar A crecer Como comunidad Y en la medida En que nosotros Esto entendemos Queridos hermanos Queridos amigos Ciertamente Que nosotros Estaremos viviendo En otra realidad Totalmente Nuestra realidad Será muy diferente Así es que Vamos a pedir Al Señor Verdaderamente Que nos ayude Un poco En este camino Y este va a ser Un camino De discernimiento Pero este camino De discernimiento Nos dice A nosotros Que tenemos Que asumir Verdaderamente Nuestra responsabilidad ¿Verdad? Porque cuando yo sé Lo que está bien Y cuando yo sé Lo que está mal Entonces Tengo que ser Honesto Y tengo que hacer Aquello que el Señor Verdaderamente Está inspirando En mi corazón Es decir Jugarme por el bien Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Nuestras intenciones Y nuestras Peticiones A cada intención Respondemos Señor Perseveremos Unidos a ti Señor Perseveremos Unidos a ti Por nuestra iglesia Para que sea fiel Administradora De la gracia Y de los dones De Dios Y ponga el servicio De los fieles Oremos al Señor Señor Perseveremos Unidos a ti Por las autoridades De nuestro país Para que sean Buenos administradores De los recursos Del estado Oremos al Señor Señor Perseveremos Unidos a ti Por los grupos Apostólicos Para que procedan Con bondad Y que los dones Recibidos Estén al servicio De la iglesia Oremos al Señor Señor Perseveremos Unidos a ti Por todos nosotros Para que no Malgastemos La vida Ni los recursos Que Dios Nos ha puesto En nuestras manos Oremos al Señor Señor Perseveremos Unidos a ti Dios Padre de bondad Y misericordia Escucha todas Estas oraciones Y peticiones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Sobre tu altar Lo más preciado Señor Sobre tu altar Mi Padre Divino de amor Sobre tu altar Mi vida entera Mi pasado Te lo doy Mi presente Con todo mi amor Y mi futuro Lo pongo en tus manos Sobre tu altar Te dejo Mi corazón Sobre tu altar Te dejo Mi voluntad Sobre tu altar Mi vida entera Confiaré No temeré Confiaré Me entregaré Confiaré En ti Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Te ofrecemos Señor Estos dones Con un corazón Libre y generoso Para que tu gracia Nos purifique Por estos misterios Que ahora Celebramos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues aunque no necesitas De nuestra alabanza Es don tuyo El que seamos Agradecidos Y aunque nuestras bendiciones No aumentan tu gloria Nos aprovechan Para nuestra salvación Por Cristo Señor Nuestro Por eso Unidos a los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Santo 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 El Señor Es Dios Del Universo Santo 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 El Señor Es Dios Del Universo El cielo Y la tierra Están llenos De ti El cielo Y la tierra Están llenos De tu gloria Hosanna 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 A lo alto Del cielo Hosanna Hosanna A lo alto Del cielo Bendito Es el que viene En el nombre Del Señor Hosanna 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 A lo alto Del cielo Hosanna 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 A lo alto Del cielo Santo 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 El Señor Es Dios Del Universo Santo 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 El Señor Es Dios Del Universo Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él Atirios Padre Unipotente En la unidad En el Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Juntos Decimos la oración Que él mismo Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras seguimos Esperando La segunda Y definitiva Venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Este Este Es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos somos Nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden A todos Para la vida Eterna Amén Oración De comunión Espiritual Creo Jesús Mío Que estás Real Y verdaderamente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo Hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Están mis ojos Tú me enseñas El camino Y en la comunión Sagrada Te conozco Rey divino Al beber La dicha inmensa De ser transformado En ti Solo a ti Respira mi alma Oh Jesús Que estás aquí Buen Pastor Panis Mere Jesús Nostri Miserere Tú nos pache Nos duere Corpus Christi Adoramos te Buen Pastor Pan verdadero Ten piedad Oh Jesús Nuestro Apacienta Tu rebaño Jesucristo Te adoramos Oración final Concedenos Padre Que la participación En esta Eucaristía Nos ayude Para aprovechar Los bienes temporales Y alcanzar Los bienes eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos amigos Nos dirigimos A nuestra Madre Bajo la protección Del manto De la auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos continuar En la paz Del Señor Demos gracias A Dios Que Dios Les bendiga A todos Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Ahora y en la hora De nuestra muerte De nuestra muerte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.